Vamos a empezar con de nuevo el repaso, ¿vale? Azul, ¿podrías decirme tres estructuras básicas de simple presentes, verb2b? ¿Un simple present o es la primera que nos enseñó? That's the first one, simple present, auxiliary verb2b. La primera. ¿Estás bien? Nada más que, o sea, dijiste la afirmativa, vamos ahora con la negativa, acuérdate que son tres. ¿Verd2b? It's the plus not plus complement. ¿Y interactive form? ¿Verd2b? Plus person plus complement plus question mark. Muy bien, excelente. Lau, ¿do you remember three basic structures of simple present, auxiliary, has, and half? Azul, ¿do you remember simple present, auxiliary, has, and half got, the three basic structures? Has got, and half got. Person plus has got, or have got, plus complement. Uh-huh. Continue. Uh-huh. Person plus has, or have, plus not, plus got, plus complement. Uh-huh. Uh-huh. Plus person plus got, plus complement, plus question mark. Muy bien, excelente. And this is American or British English. American or British English. British English. British, very good. Uh-huh. Do you remember, Azul, uh, the three basic structures of simple present, but with auxiliary do and does? Do you remember the three basic structures of simple present, with auxiliary do and does? Okay. 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 Plus verbo, verb to be, bueno, duodos, este, plus complement, el otro sería, este, person, plus duodos, plus not, plus verbo en simple present, plus complement. Y el otro es duodos, plus person, plus verbo en simple, plus complement, plus question mark. Okay, remember that, uh, with the first structure, we have first person, plus verb in simple present, plus complement. We don't have, uh, the auxiliary do or does. We have the auxiliary do or does, but just in negative and interrogative form. Okay. Okay. Acuérdate que, eh, para la primera estructura no tenemos el auxiliar do o dos. Tenemos el verbo en presente simple. Y ahí aplica una regla para las third person. Solamente hacíamos uso del do y del dos para la forma negativa y la interrogativa. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. Okay. Perfecto. Fíjense muy bien, chicas. Vamos entonces a ver si ha estado quedando claro el último tema que vimos, que precisamente fue ese que menciona Azul. Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejercicios de práctica y vamos a ver el día de hoy otro tema del temario, ¿vale? Entonces dice. Complete the next sentences in native form using the given verb and the contraction form. And we have first George, space, play an instrument. Okay. 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 Entonces, en este caso, dice aquí las instrucciones que tenemos que completar las oraciones con la forma negativa, haciendo uso del auxiliar do o dos, dependiendo del verbo que viene entre paréntesis en cada una de las oraciones. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta esas instrucciones, entonces, ¿cómo quedaría la primera oración azul? George does play an instrument. A ver de nuevo. George does play an instrument. Okay. Acuérdate que es en forma negativa. Puedes decir doesn't o puedes decir does not. ¿Vale? Pero acuérdate que son, todas deben de estar en forma negativa. A ver, entonces, repítela, por favor, de forma negativa. ¿Cómo quedaría? George, docent, play an instrument. Excelente. Muy bien, Azul. La número dos dice, my classmates pay us spend time with their families. What is the negative form for this sentence, Laura? Azul. My classmates, my classmates don't spend time with their families. Exactly. Their families. Very good. Excellent. The next one says, my mother's space serve the internet. What's the negative form of this sentence, Azul? My mother doesn't ride horses. Estás combinando las líneas. Surf the internet. Exactamente. Muy bien, Azul. Vamos con la siguiente. My father's space ride horses. What's the negative form of this sentence, Laura? My father doesn't ride horses. Very good. And finally, we have, you space hike in the mountains. What's the negative form of this sentence, Azul? You don't? Mm-hmm. Hike in the mountains. Mm-hmm. Okay. Very good. Excellent. The next exercise says, find the mistake in the next sentences, right below the sentences in the correct form. Okay? Entonces, fíjense muy bien, chicas. Van a escribir en el chat las respuestas, ¿de acuerdo? Igual, vamos a irnos alternando una y una. Las instrucciones de aquí son, de estas cuatro oraciones, bueno, tienen estas cuatro oraciones, errores. Ustedes tienen que identificar el error y escribirlo de manera correcta. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con Azul. Entonces, la primera que dice, Sharon, do not push less. Es de Azul. La segunda es de Laura. Y así se van, ¿vale? Escríbanmelo en el chat, por favor, y les digo si es correcto. Gracias. 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 No, la otra es de Azul. No encuentro el error en la segunda Si es doesn't Cuando habla de my grandmother Porque she Tendría que ser el verbo Pero no lo conozco En este caso Aplica la regla que les comenté Acuérdate ¿Qué le pasa al verbo Para las third person? ¿Y qué es lo que dijimos Que no podía pasar? No, no lo recuerdo Recuérdame, por favor No te preocupes Dijimos que para las third person Al verbo Siempre se le va a agregar una S Eso para la oración en afirmativa Porque acuérdate que nuestra estructura Nos dice Person plus per principal present Plus complement Entonces Ya para la cuestión De la oración negativa Ahora sí dice Person plus auxiliary do or does Plus verbo in simple present Plus complement Pero en este caso El dos ya te está indicando La third person En tu oración Entonces no puedes juntar El auxiliar dos Con el verbo Con la S Porque eso está automáticamente mal Exacto Y ya azul Ya identificó su error Muy bien azul Muy muy bien ¿Y el verbo El verbo entonces Es tejer? Exactamente Bueno es que no lo conocía Tampoco me intrigó No te preocupes Pero sí es muy importante Que por ejemplo En este caso de ejercicios Aunque a lo mejor No conozcas el significado del verbo ¿Te acuerdas de las reglas? No conozcas las reglas Sí Entonces ¿Cómo quedaría? My grandmother doesn't Can light Sweater Sweater Sin la S Exactamente Sin la S Muy bien A ver Ahora vamos con We doesn't play basketball ¿Cómo quedaría azul? ¿Cómo quedaría azul? ¿Tienes problema con la siguiente azul? Ah no Ok Exactamente Ok Nada más agua Con Y la última ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Es prácticamente Vale Entonces Muy bien chicas ¿Tienen alguna duda? No Yo ya Ya más clarita Ok Perfecto ¿Tú azul? Todo bien Gracias Ok Perfecto Muy bien chicas Continuamos Entonces Fíjense 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 Muy bien Recuerden Que la clase pasada También estuvimos viendo Adverbs Of Manner Entonces Entonces Este es un pequeño ejercicio Precisamente De adverbio Of Manner Y aquí dice Complete This adverbs Aquí tenemos un pequeño ejemplo Lo que dice Ant Ant Adgata Is a careful driver She drives Carefully Entonces Entonces Básicamente Lo que tenemos que identificar Aquí es El adjetivo Y convertirlo En un adverbio De manera Acuérdense Que las reglas Que les di en la imagen Para convertir A los adjetivos En un adverbio De manera De acuerdo Igual lo vamos a ir Haciendo alternado Pero En esta ocasión Lo vamos a hacer Hablado ¿Vale? Number two says Harry is a bad player What's the Adverbio Of Manner Of this sentence Azul Si se entienden Las instrucciones Chicas Si Bueno Creo que si A ver A ver Ayúdame Con la número Dos Porfis Laura Sería He plays Badly Ándale Excelente Muy bien Exactamente Badly He plays Badly Muy bien Laura ¿Te quedan Algunas Dudas Azul? ¿Cómo quedaría La número Tres Azul? Ebooks Good Goodly Goodly Aquí aplica una regla Que les había dicho Acuérdense Es un irregular adverb Cambia totalmente ¿Recuerdan cómo cambia ¿Recuerdan cómo cambia De casualidad? Creo que cambia A well Exacto Exacto She cooks well Acuérdense de todas Esas reglas ¿Vale? Por eso Es muy importante Que vayan estudiando Lo que veamos En cada lección Porque precisamente Vamos a ir haciendo Como todas Esas Este Ese seguimiento Para ver si realmente Están quedando claros Los temas ¿Vale? Muy bien Entonces Tenemos Que la respuesta Sería She cooks well Vamos con la número Cuatro Me ayudas a leerla Y me dices La respuesta Con el Outward of Manor Por favor Laura Peter's a fast swimmer He swims fastly Ok Very good Excellent Number five Azul Hardis Permíteme Tandita Número cuatro Este Número cinco Este Hardis Hard Worker He works Hard Hardly Hardly Very good Excellent Number six Please Lara Lucy It's a slow Writer She writes Slowly Very good Excellent Number seven Please Azul Mr Mr Davis Is a Quiet He speaks Quiet Quiet Ok Mr Davis Is a Quiet Speakers He speaks Quickly 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 Very good Excellent And finally Number eight Please Laura Bet Is a Need Griter She Grites Neither Very good Excellent La siguiente Chicas Fíjense Muy bien Ok Aquí Lo único Que tenemos Que hacer Es precisamente Distinguir Eso Que les Estaba Comentando Desde un Inicio Es muy Importante Que nosotros Sepamos Diferenciar Un noun De un verb Y de un adjective Que es un noun Azul Lo habíamos visto En las primeras Clases Recuerdas Que es un noun Un noun Acuérdense Chicas Un noun Es un sustantivo De acuerdo Una cosa Que es real Podría decir No sé Mesa Silla Lápiz Taza Cuchara Tenidor Plato Todo eso Esos son sustantivos Vale Verbos Pues esos son más claros Son acciones Que llevamos a cabo Y los adjetivos Van a describir Precisamente A un verbo Puede ser Rápido Lento Rojo Azul Café Entonces A ver Laura Laura Me vas a decir De las palabras Que tienes abajo Aquí hay que acomodarlas Según la columna Vale Entonces me vas a mencionar Un noun Un verb Y un adjective Que tú encuentres En las palabras Que están abajo Por favor Noun Chicken Verb Adjective Lost Reír Reír Rún Noun Chicken Burb Rún Adjective Dije Lost Lost Ok 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 Lost Ok Perdida Ok Perfecto Azul Mouth Pencil Verbs Copy Adjective Old ¿Cuál perdón? Old Viejo Old Ok Muy bien Excelente Uno más Laura Por favor Now Car Verbs Write Adjective 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 Tall Muy bien Excelente Vamos con la última Por favor Azul Noun Void Verbs Slide Adjective Write Adjective Write es escribir Ese es un verbo Porc Porc Es Tenedor Tienes Red Exactamente Red Muy bien Chicas Este tipo Yo creo que Este se los voy a mandar Al grupo Para que lo hagan Escrito en su cuaderno ¿Vale? Y los Analicen Y los pongan Este En orden Vamos con Entonces El tema Del día De hoy El día De hoy Vamos a ver El simple Present Con Básicamente El auxiliar Modal Verb Que puede ser Can O Cult ¿Qué es el Can Y el Cult? A lo mejor Ustedes ya lo Vieron O ya lo Han Escuchado El Can O el Cult Básicamente Son Modal Verbs Y estos Nos sirven Para expresar Una habilidad También Nos sirven Para expresar Ofertas Posibilidades A lo mejor Un permiso O algo Que queremos Algo Que requerimos Por eso Aquí en la notita Les puse Simple Present Can Call Modal Verb To Express Ability Offer Possibility Request And Permission ¿Ok? Del lado Derecho Tenemos Las tres Fórmulas Como las Hemos Estudiado En Cada tema Gramatical Y tenemos Que para la Primera La fórmula Es Person Plus Modal Verb Can Or Could Plus Verb In Simple Present Plus Complement ¿Vale? Ahí se me Cuadrapean Las letras Una disculpa Lo voy a Modificar Pero es Present ¿Vale? Ahora Para la Forma Negativa Tenemos La fórmula Person Plus Modal Verb Plus Not Plus Verb In Simple Present Plus Complement And Finally For Interrogative Form We Have Modal Verb Plus Person Plus Verb In Simple Present Plus Complement Plus Question Mark ¿Alguna Vez Habían Escuchado Algo Relacionado Al Can Y Al Could Chicas Yo Si Yo Lo había Escuchado Por ejemplo I Can Or Write Music O Algo Así No Cuando Si Decía Mis Habilidades Como Lo Dijiste Al principio Pero Bueno La Verdad No Me Acuerdo Mucho Muy Bien Está Perfecto Bueno Al Menos Ya hay Una Idea De Que Ya se Vio En Algún Momento Vale Tú Azul ¿Alguna vez Lo Llegaste A ver O Lo Escuchaste No Ok No Te Preocupes Entonces Laura Como Tú Ya Tienes Un Poquito Más De Conocimiento Del Tema Como Tal Porfa Apóyanos A escribir Una Oración Afirmativa En El Chat Y Azul Vas A Decirnos La Forma Negativa Y La Interrogativa De Esa Oración Que Laura Coloque En El Chat Ok Bueno Gracias Tengo Una Confusión Con Mi Verbo En Presente Simple Creo Que No Lo Puse Correcto Ok Ok Lo Pusiste En Presente Continuo No Te Preocupes Te Ayudo A Ver Vamos A ver María María Can Dance In The Night Vale Ahí Está Ok Sí Vale Muy Bien María Can Dance In The Night Bueno En Realidad La Forma Bueno Siguiendo La Estructura Que Me Pusiste María María Can Dance At Night Porque Estamos Indicando Un Tiempo Específico Esto Lo Vamos A Ver Más Adelante No Te Preocupes Pero La Idea Es Correcta At Night María Can Dance At Night De Acuerdo Entonces Esa 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 Oración Azul María Can Dance At Night ¿Cómo Quedaría Esa Misma Oración Pero De Manera Negativa Digo La Digo Dila Por Favor Es María Cant 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 Ajá Muy Bien Exelente Fíjate Muy Bien Tú Utilizaste La Contracción Es decir Juntaste El Can Con El Not Entonces La Pronunciación Es Can 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 María Can't Dance At Night Ok Si Lo Hubieras Hecho De La Manera Larga Hubiera Sido María Can Not Dance At Night Vale Entonces Acuérdense Que Tenemos Dos Formas Es Muy Importante Que Ambas Las Dominen Y Más La Negativa Porque A veces Se Confunden Un Poquito De Cómo Contraer El Auxiliar Con El Not Si Se Nos Cierra El Chat Chicas Les Vuelvo A Mandar El Link Vale María Can't Dance At Night Ahí 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 Forma Larga María Can Not Dance At Night De acuerdo Y la interrogativa Cómo quedaría Azul María Dance At Night Night Exactamente Can María Dance At Night Y tu Cuestión Muy bien Ahí está Ya se las Suscribí en el chat Fíjense muy bien Chicas Ya casi Acabamos Differences Between Can And Could Las diferencias Para utilizar El can Y el could Básicamente Es que Uno Es informal Y el otro Es formal Polite Vale Informal And Polite Entonces ahí Tenemos unos ejemplos De la forma Interrogativa Can I borrow your pen For a minute Eso lo podemos utilizar Más que nada Cuando estamos con un amigo Con una persona que conocemos Que le tenemos confianza ¿No? Personas a lo mejor de nuestra edad Pero a lo mejor Si ya estás hablando Con tu jefe O con una persona mayor O con una persona A la que simplemente Le tienes como ese respeto Y todavía no hay como Tanta confianza entre ustedes Lo más común Es utilizar el could ¿De acuerdo? Ahí tenemos otro ejemplo Could I please have a glass of beer Could I open the window Y para el informal El último es Can I speak to young Wilson Entonces tengan muy presente esto ¿De acuerdo? Para que no se hagan bolas En cuanto a los usos Uno es informal Y el otro es formal Azul Ayúdenme a pensar así rapidísimo En una oración Con el could Acuérdate que es la misma estructura Lo único que cambia es Que ya no vas a utilizar El modal verb cam Ahora vas a utilizar El could ¿Qué oración se te ocurre? Wait School A ver Perdón es que se trabo un poquito Y no te escuché La oración completa ¿Podrías repetirla por favor? Please School Write Writing School Ahí te pasó algo similar a Laura Utilizaste Me parece el verbo En presente continuo A ver Dime tu idea en español Luis Bueno Ahí iría el Cult Escribe en la escuela Ok ¿Pero con qué pronombre? ¿Con nosotros? Luis No ¿O qué dijiste? Escribe Escribe en la escuela Pero es una oración afirmativa Acuérdate que primero va la persona Así es cierto Luis Ok Zinc No Cult Zinc Street A ver Luis ¿Cuál es el complemento? ¿Perdad? En la calle Ah, ok Ah, ok Luis Could sing In the street ¿Cómo quedaría esa pero de manera negativa? Sería Luis Could not sing in the street Exactamente Luis Could not sing in the street ¿Y cómo quedaría en contracción el Q con el not? Laura Luis Luis Could not No Luis Could No Could 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 Ah, ok Exacto Could 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 Sí In the street This could Sing in the street ¿Vale? Y la pregunta ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Luis Déjenme ver No Cold Luis Dick in the street Ajá Exactamente Voy a escribirlo para que también lo ve Cold Luis Dick in the street Muy bien Excelente Vale chicas Fíjense muy bien ahora lo que vamos a hacer A ver Vamos a hacer un recuento De lo que te pedí en francés Estuvo perfectísimo tu video Entonces quiero que hagamos algo muy similar para inglés ¿Vale? Vamos a grabarnos Diciendo una presentación básica ¿Me podrías ayudar a recordar qué fue todo lo que dijimos en francés azul? O sea, dijimos el saludo Voy a escribir la pencha Saludo Después del saludo, ¿qué más será? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿La edad? Ajá ¿Cómo me llamo? ¿La edad? ¿Tu profesión? Ajá Si eres mexicano Bueno, ¿tu nacionalidad? Exactamente Ajá ¿Qué es lo que amas? ¿Y qué es lo que odias? Ok, muy bien Perfecto ¿Qué es lo que odias? ¿O lo que no te gusta? ¿Vale? Entonces Entonces eso es lo que vamos a hacer Se van a grabar Y van a decirlo en inglés Si buscan Antes de que se graben Le mandan en el WhatsApp personal Una notita de voz De ejemplo Para que ya yo les corrija Cuestiones de pronunciación O vocabulario Por si tienen duda De cómo decirlo ¿Vale? Es realmente muy fácil Porque es una presentación básica Y son cosas que ya vimos Desde la primera clase ¿De acuerdo? En cuanto Me envíen su notita de voz Y yo les diga Que su pronunciación está bien Y que ya se pueden grabar Igual si graban Y lo suben en el grupo ¿Tienen alguna duda Con esa tarea chica? No, todo está bien Está claro Ok, perfecto Muy bien ¿Tú Azul? ¿Tampoco tienes duda? Todo bien Ok, perfectísimo chicas Bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo Muchísimas gracias por conectarse Les voy a mandar la tarea De la clase de hoy Porfa, estudien mucho Si tienen alguna duda No se les olvide Este Checarlo a detalle Preguntarme Sin pena Y les voy a ir para pelear Que tengan una bonita noche Que descansen Gracias Igualmente Bye 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 Bye